Estoy de vuelta con un pedazo de papel, un bolígrafo y un micro En medio de esta selva de concreto es todo lo que necesito Que importa si me llaman maldito Estoy acostumbrado a no ser del agrado de la gente No te preocupes por mis puños, mi poder está en la mente Todo lo que pasa a mi alrededor es lo que me alimenta Esas historias cotidianas que luego mi voz te cuenta Aquí me tienes, otro habitante más en el planeta Trasmando realidades con mi puño y letra Mientras exploro nuevas emociones Tratando de encontrar el porqué del odio en nuestros corazones Critícame, señálame, no me interesa si soy de tu agrado O acaso en este juego eres el jurado Sé distinguir perfectamente, sinceridad e hipocresía Conozco bien a las personas por quienes mi vida yo daría No me interesa el reconocimiento ni que grites mi nombre Basta con que puedas descifrar lo que mi mensaje esconde No busco mi cara en una portada Jamás voy a ser parte de una historia fabricada Mi vida no será manipulada Camino en medio de un mundo malvado y egoísta Pero estas ganas de encontrar algo distinto vivirán en mi mientras exista Guerrero en esta lucha sin temor avanza y tomalo en cuenta Porque hoy, contra todo y contra todos, estoy de vuelta Estoy de vuelta Aquí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!